Buenas a todos mapachitos seguimos en Final Fantasy 7 vamos a entrar en el templo de los ancianos estamos aquí hemos venido tenemos el potrillo aparcado allí así que vamos entrando vamos para allá iris por dios este es el templo de los ancianos yo lo sé lo siento la sabiduría de los ancianos flotando podrías convertirte en un hongo en el planeta pero lo estás deteniendo con la fuerza de voluntad por el futuro por nosotros qué es lo que estás diciendo lo entiendes te sientes incómodo pero eres feliz por estar aquí lo siento no lo entiendo quiero entrar hay un tío que se ha caído al suelo eso de la capa negra materia negra mira es el número 9 hay un tatuaje ok eh es sens sens de los turcos eh me has conocido esta no es la tierra prometida que buscaba sefirot sefirot está dentro mira tú mismo maldición dejar que eris se fuera fue el principio de mi mala suerte el presidente estaba equivocado te equivocas la tierra prometida no es como lo imaginabas y yo no voy a ayudar de todos modos no hubiera habido manera de que shinra ganara es muy fuerte esperaba que dijeras algo así la piedra angular colócala en el altar anda nos la ha devuelto la piedra angular colócala en el altar la piedra angular está llorando senks está con el enemigo los turcos pero lo conozco desde que éramos pequeños no puedo decir esto de mucha gente en realidad hay solamente un puñado de gente en el mundo que me reconoce realmente pues vamos a poner la piedra angular aquí he colocado la piedra angular aquí he colocado la piedra angular aquí madre mía palabras, sentimientos hay tantas y tantos por aquí este lugar huele bien huele igual que en el cañón cosmo claude, sé que va a ser duro pero no te des por vencido podemos hacerlo no sé si aquí salen enemigos, creo que sí no, creo que por aquí ah, joder a ver a ver vamos bueno joder macho nada Voy a pelear Puedo escapar Tengo 3 horas en escapar Creo que lo mato antes 1 Bueno Vale, entonces Por aquí hay un Camino Que no va a ninguna parte, ¿ok? Ah, no, sí Tridente El tridente creo que es para Zid Vale, ahora podemos No, por aquí no puedo ir Madre mía, lo que se tarda en escapar de un combate Aquí A ver Por aquí no se puede ir Como he dicho Por aquí tampoco sería por aquí Y luego Por aquí puedo seguir bajando Aquí puedo subir Vamos a ver Vamos a ver Por ahí Madre mía ¿Sellado? ¿Sellado? ¿Ese sonido me ha traído recuerdos? Ok, pues por ahí puedo ir ¿Dónde va este hombre? ¿Dónde va este hombre? ¿Dónde se va? ¿Este qué es? Fuente espíritu Este hombre, ¿dónde va? Aquí hay algo Rifle Para Vincent ¿Tú qué me cuentas? ¿No me cuentas nada? Niu-niu Ok Sí, por fin nos encontramos Lo siento Has tenido que esperarme Estos son los cuervos espirituales de los ancianos Llevan mucho tiempo fuera de su planeta Para proteger este templo Han perdido la capacidad de hablar A lo largo de varios años En realidad no necesitan palabras desde el principio Porque los que estaban en el templo Tenían un solo objetivo Habla por favor No sigas No entiendo el resto ¿Estás asustado? ¿Es porque este frío está en el templo? ¿O por alguna otra razón? Esta mujer puede comunicarse con él No me dice nada más ¿Puedo comprar algo? Déjame descansar Quiero guardar mi... Ah, mira, que puedes guardar Que vendes Déjame descansar No Pero guardar el juego Sí que lo voy a guardar Guardar Bueno, pues vamos para atrás Aquí ya no hay nada más que hacer Simplemente es para guardar la partida Por aquí arriba No sé si puedo ir No A ver Hemos entrado en esa casa Entonces tengo que volver a bajar por la rama esta Por aquí puedo ir Sí Eter turbo Vale Entonces Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ya hay Golpe cohete Golpe cohete No, no tengo a... Golpe cohete no sé para quién es Este hombre Vale Vale, creo que... Por ahí creo que se sale Entonces... Eh... No puedo ir ¡Ah! No, dos malditas ranas No, dos malditas No, dos malditas No, dos malditas Vámonos 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 En serio Ok, pues tres ranitas A ver Voy a coger la materia que hay aquí Súper suerte Guay Vamos a bajar de nuevo Vale, ahora Subiendo por esa escalera Podemos acceder, creo yo, al cofre ese Subiendo por aquí Como digo Me salgan enemigos Cuando estoy Mirando una zona Ahora tengo que echarle Una curita Al equipo Merma Vámonos Por aquí arriba No puedo ir Pues ese cofre Vale, tendría que dar Toda la vuelta Creo yo Puff Pues como que voy a pasar Un poco Voy a pasar un poquito Bueno, entonces Aquí hay que tener cuidado Porque vienen Esas rocas Entonces nos tenemos Que meter justo en medio Si no, nos tira para atrás A ver No Me ha avisado ¿En serio? Vale No Venga ya No me ha dado Ah, vale Es que Cloud Se agacha No No A ver Pero ¿Por qué te tienes que agachar Cloud? En serio Tardas muchísimo Ok Ok Joder macho Venga ya Entre lo que tarda En agacharse No me da tiempo De acercarme No Pétate ahí Vale Materia Morpho We Me cago Me cago en todo Vale Vale Hasta la última Los espero Vale Venga Ahí me cojo Increíble Fiu Lo hemos conseguido ¿Estáis todos bien? Nos ha dejado Bastante cansados Vale Y ahora encima O sea Que hemos venido hasta aquí Oh no Cloud Vamos rápido Y ahora Ahora no cae ninguna roca Pero hay que volver para atrás Vamos deprisa Por aquí Voy A ver ¿Qué ocurre? Vamos aquí Al sitio este Donde hemos cogido A la materia morfo Está lleno de saber De los ancianos No No es conocimiento Conciencia Un alma viviente Estoy intentando decir algo Lo siento No entiendo Lol ¿Qué? ¿Qué es? ¿Peligro? ¿Una conciencia demoníaca? ¿Qué? ¿Mostrar? ¿Qué es lo que me vas a mostrar? ¿Qué está pasando? Espera Mira Nos lo está mostrando Senx Senx ¿Qué es esto? ¿Podemos encontrar la tierra prometida con esto? Me pregunto De todos modos Hemos de informar al presidente Ten cuidado Senx Sí Elena ¿Qué te parece si cenamos juntos Cuando acabe este trabajo? Muchas gracias Si me perdonan ¿Es esta la tierra prometida? No No puede ser Esa musiquita Sephiroth Así que has abierto la puerta Bien hecho Este sitio ¿Qué es? Un tesoro de conocimiento perdido La sabiduría de los ancianos Me siento en comunión con el planeta ¿En comunión con el planeta? En comunión Sois unos estúpidos Nunca os habéis parado a pensar en ello Toda la energía espiritual de este planeta Toda esta sabiduría Conocimiento Me fundiré con todo ello Me haré uno con ello Se hará uno conmigo ¿Puedes hacer eso? Este es el camino a seguir Solo se espera la muerte Pero no temáis Ya que a través de la muerte Nace la energía de un nuevo espíritu Dentro de poco vivirás conmigo Serás parte de mí ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Yo lo he visto ¿Dónde está la habitación con dibujos en las paredes? Ya casi llegamos Sefiraz está ahí, ¿verdad? Da igual lo que piense Va a acabar aquí Le voy a hacer salir No te olvides de nosotros Bueno, pues Ahora podemos ir tranquilamente por aquí Que no vamos a encontrar nada De ninguna pedrecita Aquí tenemos un anciano Con el que podemos descansar Y guardar partida Que por cierto Yo no sé cómo estoy de aquí Vale Pues voy a descansar ¿Vale? ¿Y ahora? ¡Ah! ¿Puedo moverme o no me puedo mover? ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí descansando? Vale, ya está Vale, ahora hemos aparecido En una especie de... A ver, yo soy el guardián del tiempo Tú que buscas la sabiduría de los ancianos Yo controlo el tiempo Elige tu camino Vale, con menú Mover yo mismo Ok, girar Cancelar Proceder ahora Vale Entonces Como veis Esto es un reloj Y cada O sea, cada hora Digamos Es una puerta Y en cada puerta Pues tenemos Nos podemos encontrar Una cosa diferente Entonces Vamos a ir ¿Cómo era para girar? Con mover yo mismo Parar con ok Es que no sé Quiero moverlo yo mismo Joder ¿Por qué no puedo moverla yo? ¿Por qué no puedo moverla yo? Uno Dos Tres Vale, ahora quiero ir aquí Joder, pero es que no No, esa no es la manecilla que quería mover yo ¿Por qué no me hace caso? Quiero moverla yo Quiero mover yo el reloj Es la hora, puedes continuar No entiendo nada No sé por qué no puedo moverla el reloj ¿Yo? Quiero mover el reloj Yo Sí, que muy bien A ver Quiero comer leche Nada, tengo que salir Y volver a darle No me dejes moverlo yo Pues nada Voy a volver a mirar Pero es que Con menú Ok Ah, vale Salto al pasado Acelerar tiempo Salto al pasado Acelerar tiempo Ok Vale, venga Tres Cuatro Dos, cuatro Salto al pasado Acelerar tiempo Ah, ok Pero No Pero va a ser que así no A ver Si lo consigo algún día A ver, yo mismo Salto al pasado Salto al pasado Acelerar Vamos a ver Es que tengo que ir moviendo la manecilla Este también Porque si no ¿Cómo vamos a pasar nosotros? Vale, ahora A las cuatro Un, dos, tres Cuatro ¿Sí? Es la hora Puedes continuar Y ahora podemos Ir por aquí Cuatro Y aquí Guarda 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 princesa Esto es un arma De Paraeris Aquí está Guarda princesa Joder Le he dado a cancelar Así que Vale, volvemos otra vez A Aquí Antes de mover Voy a acceder Ahora Yo recomiendo Volver Por si acaso Aquí Voy a dar muchas vueltas Pero Da igual No pasa nada Mover yo misma Y Toca ir a las Cinco A las cinco Sí Vamos a las cinco Ahora A las cinco Amigo Ya sé Cómo se Consigía Eso Proceder Ahora Sí Vamos Para atrás A coger Esa cinta Es una cinta Bien Y ahora Voy a volver Para atrás Bueno A ver Voy para atrás Porque si no No voy a poder mover Ahora Ahora vamos a ir Para las siete Seis Siete A las siete En el resto Que no estoy entrando Bueno Quitando el seis Que Al número seis Es donde tenemos que ir Pero todavía no El resto Son O monstruos O no hay nada Armazón Es un arma Para Kaixir Que ya se lo pondré Proceder ahora Es la hora Vale Ahora Vamos para las ocho Mover yo mismo Y Estamos a las siete Ocho Es la hora De continuar Por aquí Como veis No hay enemigos Tampoco Megalixir Vale Mover Yo misma Siguir ahora Y ya lo único Que queda Es ir Ahora Tenemos que ir Al número seis Vale Hacer un par De cosas Allí Y luego Para salir De este sitio Sería ir Al número Doce De acuerdo Pero todavía No Entonces yo me voy A ir para acá Y lo vamos A ir dejando Por aquí Y eso En el siguiente Vídeo Pues toca Ir a la puerta Número seis A ver Que Hay allí Y ya os digo Para salir De este sitio Sería después Ir a las doce Así que nada Nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta luego